El Jamón Calamocha jugará su último encuentro de la Liga el próximo domingo a las 7 de la tarde. Tras perder contra el Morata el fin de semana pasado, los rojillos se enfrentarán en esta jornada final al Albalate en el Jumaya. Los resultados del fin de semana pasado fueron Cella 1, Fuentes 1, Casetas 5, Magallón 0, Albalate 0, La Almunia 4, Morata 3, Jamón Calamocha 1, Cariñena Monteducai 2, Actur Pablo Iglesias 1, Belchite 97-3, Utrías 0, Alcañiz 8, Calanda 1, Brea 4, Epila 3 y Calatayud 2, Giner Torrero 0. Actualmente el Jamón Calamocha es el noveno en la clasificación. De empatar o perder se quedaría así pero si ganase y el Casetas perdiera zanjaría la Liga en octava posición.